Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que viene siendo el gallinglero y mirad, así es un día de lluvia en el gallinglero voy a abrir primero a las gallinas que a estas no les importa salir aunque esté lloviendo mirad, todas para afuera a ellas les parece que les encanta también un día de lluvia igual que a mí, a mí los días así de lluvia y de niebla me pirran, me encantan mirad, a las gallinas no les importa mojarse ni al perro tampoco así que ala, agüita para todos voy a sacar los huevos a ver que tenemos por aquí ahí veo tres en un lado y dos en otro cinco en total cinco huevecitos bueno, los voy a dejar por aquí y luego me los llevo hasta cinco huevos de momento y mirad que día de niebla, no se ve nada a unos metros por delante no se ve casi nada me parecen súper acogedores estos días y bueno, ahí tenemos a las gallinas picando del suelo que al perro no le tienen ningún miedo ya están acostumbradas a ver al perro y el perro también está acostumbrado a las gallinas así que pues eso, cogerse van todos para allí y mira el gallo, ¿ves el ruido ese que hace el gallo? ¿lo escuchas? ahí lo que está haciendo es llamar a las gallinas porque había algo para picar por ahí que ha visto algo en el suelo y llama a las gallinas bueno, pues esto ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡ah! y no olvides suscribirte al canal ¡ah! y no olvides suscribirte al canal